Ha llegado una nueva economía y ha llegado para quedarse. Y para hacer frente a esta nueva manera de pensar, de emprender y de trabajar, ha llegado VINIU. Hemos creado una marca nueva, una marca que ha aparecido porque una pandemia, un virus, nos ha atacado de manera imprevista y a pesar de eso hemos sabido adaptarnos y lo hemos hecho de manera muy rápida. Un acontecimiento nuevo, híbrido, físico y digital, que por supuesto también ha llegado para quedarse. El VINIU es un evento que como hemos podido disfrutar todos estos días y esta semana, ha venido para quedarse, para quedarse durante mucho tiempo. Una nueva manera de desarrollar conocimientos, ampliar redes e impulsar la innovación y el talento que ha sorprendido a todos sus asistentes. Creo que VINIU ha sido una respuesta a una situación inesperada y singular que nos da una capacidad de interconexión entre personas y sectores que ni nos la habíamos imaginado. VINIU llega justo en el momento, tenemos que reactivarnos, tenemos que transformarnos. Es el lugar donde las empresas podemos aprender unos de otros, de expertos, para ir más allá. Bueno, yo creo que todos los foros que nos permitan como VINIU encontrarnos, pensar, reflexionar, decidir qué vamos a hacer a corto, medio y largo plazo en nuestras ciudades es fundamental. Para nosotros VINIU es un espacio realmente donde hay y abunda el optimismo, ganas de salir adelante, ganas de poner nuestro grano de arena no para solo lamentarnos, sino también para proponer soluciones para salir de esta crisis en la que nos encontramos. VINIU con este formato mixto, híbrido, telemático por un lado y presencial por otro, nos permite precisamente poder mantener estos contactos B2B, que son imprescindibles, pero también con la seguridad que requiere la pandemia. Me parece que es un espacio súper ágil, necesario, que realmente lo que pone de manifiesto es este cambio que ya se está dando. Y que realmente la pandemia en este formato, además de evento remoto, lo único que ha hecho es acelerarlo. Bueno, VINIU yo creo que es como lo que estamos diciendo ahora mismo, es que creo que es una cosa que tiene que salir cambiando. No hay una receta perfecta para todo el mundo, todo el mundo tenemos que buscar nuestra receta y hacer el pato fantástico para salir de esta. Yo creo que el VINIU ha hecho un paso que hace mucho tiempo mucha gente decía que debíamos hacer, que era encontrar un tipo de evento, de encuentro, que superase la feria tradicional de enseñar máquinas y ser verdaderamente un encuentro a nivel global, a nivel mundial. Pues creo básicamente que es un mensaje de esperanza, que esto no para, que nos reinventamos con mascarillas, con lo que haga falta, pero para dar un mensaje a la sociedad en general, que nos tenemos que redactar y ponernos en marcha a trabajar. Pues me parece una excelente oportunidad para nosotros para compartir experiencias y sobre todo para comprender cuáles son las preocupaciones o los retos que ven los comercios en el sector de los pagos. Hombre, espacios como este yo creo que ahora mismo son más esenciales que nunca, ¿no? Espacios en los que a nivel mundial, a nivel internacional podemos repensar la economía en el momento en el que estamos creo que son fundamentales. A mí me ha parecido que es un foro muy interesante de diálogo para intercambiar propuestas. Creo que además pone a Barcelona otra vez en el centro del debate nacional e internacional como corresponde a esta ciudad. VINIU en su primera edición en la ciudad condal ha sido todo un éxito y sus datos lo confirman. El VINIU ha tenido unas cifras impresionantes, cifras que demuestran que incluso en una pandemia se puede generar negocio más que nunca, siempre y cuando la innovación y la creatividad estén presentes en el ADN. Más de 10.000 asistentes repartidos entre más de 100 países. 160 horas de contenido entre speakers, paneles, debates y actividades gastronómicas y culturales. Con la participación de más de 200 entidades entre startups y empresas colaboradoras y patrocinadoras. Y cinco empresas premiadas en una gala muy especial. Este año, VINIU ha conectado a profesionales de distintos sectores económicos que han compartido diferentes puntos de vista y han creado sinergias entre ellos. Y en 2021 seguirán haciéndolo. El éxito de este VINIU nos hace empezar a programar el segundo VINIU el año 2021. Por tanto, les espero a todos ustedes el próximo año en el VINIU número 2. Impulsa tu negocio en VINIU.